vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de cada estas últimas semanas os he traído en varias ocasiones mazos agresivos con rojo e incluso ya se ha traído algún mazo parecido a este pero no tan bueno como éste y además que en el fondo si lo penséis es muy muy free to play porque la única rara que lleva si no contamos las tierras es druida rastreador una de las cartas nuevas que salió con las tierras salvajes del rey que realmente ha ido de menos a más que empezó siendo una carta muy llamativa y que cada vez se está jugando más y más y es que claro es una carta con mucha ventaja de cartas te da dos cartas nada más jugarlo como instantáneo como aventura y luego además la propia criatura en sí que está bastante bien para este tipo de mazos de jugar muchos hechizos pero la verdadera estrella del mazo la que hace que esto explote y sea un mazo realmente ganador es el desmantelapicnix que es una criatura que bueno ya lo visteis ya traje un vídeo que traía esta misma carta puede ganar la partida de tercer turno si tienes una buena mano pero no es tan difícil como pueda parecer vale solamente tienes que hacer desmantelapicnix de segundo turno y luego acompañarlo en el tercer turno de tres hechizos de coste 1 que lo potencien porque esta carta al ser un 2-2 daña dos veces bueno sí que tiene un pequeño requisito tener una criatura de fuerza 4 o más pero como cuenta el mismo es una criatura de dañar dos veces bastante por encima de la media la media normalmente las criaturas de coste 2 que tienen dañar dos veces es pegar uno y decir va personalmente pega uno más ya ya pero es que como es peor no más por dos es pegar mucho más es mucho mucho más de lo que debería vale así que la idea sería complementarlo con cosas como y es todo el mazo va en torno a esto por eso es una grull stompi de lo más clásico osadía más 2 más 0 y arrollar por cierto importante que la criatura no tiene arrollar hay que darle arrollar de alguna manera vale osadía más 2 más 3 y arrollar y encima si muriese por robas cartas a que encima se sustituye a sí misma que qué pasa si usamos crecimiento gigante el mítico y clásico giant growth pues mira también lo tenemos en este mazo estos son los verdes pero es que luego en el color rojo tenemos el nuevo giant growth rojo que es la furia monstruosa que es más 2 más 0 y una ficha de papel que da más 1 más 1 y arrollar o sea es un más 3 más 1 y arrollar que está muy pero que muy bien y otra carta que yo no vi venir y que está empezando a jugarse en este tipo de mazos que es el quebrantamales mirrodiano o sea una carta que tú pensar es esta carta es delimitado y gracias para formato limitado como mucho y resulta que en este mazo funciona porque es por un mana rojo más 2 más 0 y luego se queda en mesa porque es un equipo y lo puedes volver aquí para otra criatura más adelante o lo que sea así como podéis ver tenemos un montón de dopadores de coste 1 simplemente conjugar tres de estos en el tercer turno sobre un desmantelapicnix estás ya casi 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 en el daño letal a poquito más daño que hayas podido hacer al oponente o alguna vida que haya podido perder el oponente y está muerto claro cómo le vamos a hacer algunos años más pues con el resto de cartas del mazo que serían cartas rápidas agresivas de coste 1 o que puedan apoyar o potenciar el desmantelapicnix como por ejemplo podríamos decir el cumano contra cacazán que le daría un contador más 1 más 1 al desmantelapicnix con lo cual ya sí llegarías a matar seguro de tercer turno con un triple hechizo de este estilo lanzablo del monasterio que pegaría bastante pegaría de 1 el primer turno de 2 en el segundo de otro más en el segundo turno y luego pegaría de 4 en ese tercer turno y además también tenemos el agitador cacofónico que al morir hace daño igual a su fuerza y por cierto me deja un dopador que es la cola ancestral pero este va aparte porque no solamente es más x más 0 donde x es el número de colores ancestrales que hay en el cementerio sino que además robas carta con lo cual alimentas el proceso de hacer crecer tus bueno poder jugar múltiples hechizos y jugar múltiples cartas que potencien las otras criaturas que llevas en el mazo el mazo me parece una pasada lo he estado probando y he ganado todas las partidas de tercer y cuarto turno lo cual me parece increíble es decir es el mazo gruel definitivo por fin tenemos un mazo rojo verde agresivo realmente bueno y creo que este mazo podría ser competitivo si se populariza me parece que es mejor que las mono red agro o que los mazos con blanco agresivos de soldados de humanos y todo eso bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a magic arena y ya digo que el mazo es prácticamente free to play solamente lleva las 4 los 4 druidas rastreadores se podrían sustituir por alguna otra carta que tenga una función similar de hecho las hay hay un par de cartas rojas que te dan ventaja de cartas parecida a esta en forma de conjuro que exilias dos cartas y las puedes jugar hasta el final del siguiente turno o sea que es mejor en ese sentido que el druida solo que luego no tienen la parte de aventura y no puedes jugarlas como criatura pero son infrecuentes y eso ayuda bastante a poder mantener el mazo y luego el problema real si son las tierras los desfiladeros limite cuprios son obligatorios y luego ya las forestas carplusanas y sobre todo el portal fran son más secundarios vale hacen falta para que el mazo tenga la estabilidad de base de mana que necesita porque llevas muchos hechizos de dos colores rojos y verdes entonces vas a necesitar tener siempre mana rojo y mana vera de tu disposición pero bueno como digo la tierra importante sería el desfiladero y luego las tierras rojas verdes pues más o menos las que podéis meter que tengáis ya lo malo es que son raras todas ellas un problema que tiene que tiene mágica así que vamos a vamos a probar el mazo bueno vamos con la primera partida en la cual tenemos una mano monorroja muy agresiva y nos la vamos a quedar porque está bastante bien dado que podemos salir de lanzar los monasterios y luego ya pues dopadores y hechizos y cosas así que vamos con ello por cierto estoy utilizando el tracker de antapet.gg que podéis ver por aquí a la izquierda que es súper útil y súper práctico os dejo debajo del vídeo en la descripción el enlace para que podéis descargarlo garantizado que funciona súper bien os da información muy relevante durante la partida que ayuda muchísimo también funciona para draft con lo cual os ayuda a picar las mejores cartas del draft a montar el mazo etcétera etcétera y nos da además información sobre las cartas que te quedan en el mazo las copias que te quedan de esa carta la probabilidad de robar esa carta que necesitas además de otras informaciones que ahora ir os iré comentando yo creo que vamos por cierto a el rival también juega una monorred agresiva lo menos monorred es brul pero bueno así ha salido vamos a empezar con esta color ancestral con la cual metemos bastante pegada ya este turno podríamos haber hecho quebrantamales mi rodilla no pero bueno quería robar más hechizos que nos pudiesen ayudar pero no ha salido de otra tierra así que bueno siguiente turno vamos con los quebrantamales hemos salido nosotros hemos salido bien y la cosa es nuestra así que bueno como podéis ver ahí a la izquierda tenéis el antapet.gg con toda esa información pero es que además la aplicación te da los mejores mazos del metajuego te da tus estadísticas de juego también personales y además tasas de win rate etcétera etcétera y mucha más información adicional en su página web no así bueno muy recomendada como os digo vale pues este turno yo creo que ya prácticamente tenemos la victoria en el bolsillo porque hacemos como no contra cacazano haciendo que crezcan las dos lanzaveloces del monasterio y ahora le metemos los dos quebrantamales esos que tenemos ahí no somos letales pero vamos por poco por poco porque cuando entran en juego se equipan automáticamente dando más 2 más 0 a una de las criaturas y el rival lo que nos espera es este otro segundo quebrantamales claro lógicamente de hecho pegamos casi casi letal no no si es letal nos quedamos a uno de daño para ser completamente letales en el tercer turno madre mía tercer turno lo dejamos a uno de vida y ni siquiera nos ha salido el destruye destroza picnix era destruye picnix el que tiene dañar dos veces vamos bueno podemos por aquí por cierto que podemos ver aquí en el en el tracker que lo tengo lo tengo puesto así en pequeñito pero se puede hacer un poquito más grande y es muy personalizable puedes ver tu mazo pero también puedes ver el mazo del rival como digo debajo del vídeo en la descripción tenéis ahí el enlace si lo descargáis con ese enlace me echéis una mano a mí y además también a la gente de antapet.gg que está haciendo un trabajo excepcional no este test mantela picnix ahí estaba no lo encuentro no lo veo ahí lo tenemos bueno me gusta más dejarlo un poquito más pequeño tiene bastante personalización hemos robado muchísimas tierras y bueno prácticamente sólo hemos robado tierras aquí de todas maneras la cosa se nos complica un poco lo que voy a hacer este turno es no atacar porque no tenemos un ataque claro o sea nos podría bloquear con este y con este y se nos mueren las dos criaturas y a él no se le muere ninguna y prefiero esperar hacer un ataque más grande no con el comano contra kakazán el siguiente turno y con a ver si robamos alguna otra criatura a continuación que nos pueda echar una mano y ayudar a llevarnos esta victoria hemos robado muchas tierras teniendo en cuenta que el mazo lleva pocas tierras de hecho llevamos 20 tierras como podéis ver aquí a la izquierda y hemos robado 5 de ellas la probabilidad de robar tierra en el siguiente robo aún así sigue siendo muy alta del 31% debemos tener cuidado con eso vale el rival está como pensándoselo mucho eso es que tiene un jugar con fuego y nos va a matar una de las lanzas veloces del monasterio pero tiene miedo de hacerlo a no tiene descarga de rayos tenía miedo de hacerlo supongo el jugar con fuego y por eso si es que lo tenía claro y por eso ha decidido tirar descarga de rayos de todas maneras nosotros teniendo la 1 de vida al rival pues prácticamente tenemos la victoria en el bolsillo él no puede atacar porque ante casi cualquier jugada mía perdería la partida así que bueno y si robamos un comano contra kakazán que es nuestro único daño directo pues también ya lo tenemos que lo tenemos ganado atacará con todo acá con todo atacar con todo no tiene sentido porque podría costarle la partida lógicamente vale deja un bloqueador al menos nosotros no bueno si podemos bloquear el 1-1 y de hecho lo vamos a hacer a mira ira nos mata también el lanzabló del monasterio de modo que se queda con un solo bloqueador así que cualquier carta que nos dé arrollar también nos vale y precisamente ahí la tenemos así que bueno primera partida primera victoria a pesar de la terrible mala suerte que hemos tenido nos la hemos conseguido llevar el bolsillo y bien merecida no la victoria así que bueno vamos a ver la segunda partida a ver qué tal se nos da a ver si el rival se come el daño y así le damos por cierto creo que llevo unas 8 o 10 partidas con este mazo y las he ganado todas excepto una que hice mulligan a 5 que fue un desastre previamente de empezar el vídeo a grabarlo sino simplemente las partidas de prueba y no sé la verdad es que gana de tercero cuarto turno prácticamente todas las veces no es que esté creando hype excesivo es que de verdad el mazo funciona y es una auténtica apisonadora que arrolla a los rivales o sea que vamos a por la siguiente partida bueno vamos a por la segunda partida en la cual salimos y tenemos dos criaturas de coste 1 y dopadores me vale esta mano inicial tenemos un pequeño problemilla y es que el portal fran es nuestro único generador de color verde y nos va a hacer unos poquitos daños en la partida pero bueno qué es lo que no podemos hacer otra cosa nos vamos a conformar con ello no vamos a empezar usando el color verde así que nos salvamos un poquito vamos con lanzarlo del monasterio que nos va a garantizar una mayor cantidad de daño si el rival no lo puede matar le va a afectar bastante oye estas fundas qué animación más guapa no las había visto nunca destrizar y ya que no iba a durar mucho efectivamente así 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 ha sido y aquí pedimos color verde y estaba pensando ruido rastreador jugarlo como que directamente en este se lo habría hecho en otros casos vale si tuviese cuatro cartas rojas en mano lo jugaba seguro pero como no tengo cartas rojas en mano no tiene mucho sentido me va a esperar el siguiente turno para ver si conseguimos sacar alguna tierra de ventaja así que nada agitador cacofónico le ponemos la osadía por dos motivos porque si nos matasen al agitador cacofónico robaríamos la carta de la osadía con lo cual tampoco perderíamos mucho y además le haríamos tres daños igualmente así que es un es que esta aura es lo que tiene que las auras con las cuales robas carta se compensan bastante no vale destrizar ahora el agitador vale se muere también pero bueno robamos carta hacemos tres dañitos algo hemos avanzado vale robamos otro agitador y cólera ancestral no tenemos tierra yo creo yo creo que voy a arriesgarme un poquito aquí con el druida a ver si encontramos tercera tierra y podemos jugar además el agitador correcto uy que bueno además las dos cartas las podemos jugar la verdad hemos tenido un poquito de suerte en este con ese druida que nos ha dado tierra y una carta que podíamos jugar con dicha tierra a ver siguiente turno liliana del velo que molesta que molesta porque no vamos a tener otra que dura con prisa para para matar a esa liliana pero bueno que vamos a hacer hoy si la vamos a tener y estamos teniendo mucha suerte no vale pues voy a hacer ojo ojo fijaos que el juego te gira mal las tierras vale no es que te las gira mal es que siempre intentan ahorrarte el daño del portal fran bien entonces tengo que sacar el mana verde haciéndome el daño para que no me gire la tierra doble que la necesitaba para jugar la lanza pero del monasterio que quiero jugar después para ponerle contador al druida rastreador ese era el objetivo no y obviamente esa liliana tiene que tiene que morir por cierto fijaos en el tracker aquí en la izquierda que aparte de que te amplía las cartas están en inglés pero te las amplía igualmente para que tengas la información rápidamente sobre todas ellas te da además las las probabilidades de robo de en el siguiente robo de cada una de ellas y también te dice las tierras que lleva el mazo las probabilidades que tienes de robar cada una de las cosas que yo creo que son que son bastante bastante útiles bueno aquí y pasamos bastante por encima del oponente realmente no sé si hacer la habilidad del druida o sea es decir robar dos cartas bueno robar exilar dos cartas ya o si ponerme a tirar cosas de estas vamos a empezar a tirar cosas de estas esto da a rollar lo cual es muy importante venga va sabéis lo voy a hacer lo voy a hacer para porque fijaos damos mucho poder a nuestras nuestras criaturas os robamos una carta más que puede ser bastante importante bastante importante es y ojito no somos letales pero por poco o sea pero por muy poco realmente el rival no bloquea la furia monstruosa también de arrollar así que me la voy a guardar para el siguiente turno y lo que voy a hacer es simplemente pues meter 6 y 4 10 y estos son 4 daños más 5 daños más se queda uno el rival se queda uno bueno el siguiente turno entonces el agitador cacofónico gana la partida venga pues te pegamos te pegamos mucho 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 él puede atacar con la intrusa del cementerio se da dos de vida puede atacar con la intrusa del cementerio y hacer o tener vida de uno exiliándonos alguna criatura del cementerio pero claro tampoco es que vaya a ganar mucho con eso no vale antiquiaturas sobre el druida de acuerdo pero le queda un mana enderezado y un bloqueador con el cual ataca eso quiere decir que tiene antiquiaturas para el lanzablo es que sabéis le gana este este en cuanto lo mate se muere también lo podemos dopar y matarle vale pues no hace nada el rival vale voy a voy a empezar jugando girando esta tierra y esta el buscar la bestia para que esto crezca y sea letal bueno no es letal porque tiene tres vidas uff cuantas tierras verdad jugamos tierra de turno enderezada juego agitador cacofónico no hace falta que lo juegue ya verdad y atacamos y le voy a tirar la furia al agitador cacofónico por un motivo porque si él tuviese un antiquiaturas para matarnos la lanzadora del monasterio esto tendría dos de fuerza igualmente o más incluso para el siguiente turno para que cuando muriese ganase la partida prácticamente bueno tenía el drenar vida de la otra y nos habría fastidio ahí pero bueno vale no está mal no está mal me está gustando lo que estoy viendo por cierto cuando acaba la partida el tracker antapet.gg te da información del metajuego como he visto ahí vale la información de las mejores barajas del metajuego puedes cambiar además también el formato y lo que sea puedes ir a su página web y verlo de si clicas además te lleva el mazo y te puedes que puedes exportar el listado del mazo a tu a tu cuenta te da también información bueno mazos en general de cualquier tipo los puedes filtrar de mil maneras de todos los formatos de magic y además también información de tus estadísticas personales el ranking que has tenido el ranking que tienes las victorias las derrotas etcétera etcétera está bastante bien todo esto en ese sentido bueno vamos a por la tercera partida en la cual tenemos criatura de turno 1 criatura de turno 2 dopadores es una mano buena con dos tierras que entran enderezadas estoy bastante contento con esta mano pero sale el rival eso va a ser lógicamente un pequeño hándicap y bueno ya sabéis debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace del tracker de antapet para que podéis descargarlo gratuitamente por supuesto y disfrutar de una hermosa y maravillosa herramienta para vuestras partidas vale estamos jugando posiblemente contra una mono red agro pero ha salido él y eso le da una ventaja que lo mismo no podemos superar posiblemente la victoria esté un poquito ya de su lado no aquí ya pega de tres en el segundo turno va muy por delante de nosotros pero bueno también tenemos aquí una pequeña paza y es la de intentar ganar la partida solo con esta lanzabeló del monasterio qué opináis creéis que es que es factible lo podemos intentar vamos a intentarlo voy a hacer cumano contra cacazán y voy a hacer furia monstruosa solo espero que luego en su turno no me mate esta lanzabeló del monasterio estaría bastante bien que no la matase vale también podríamos haber hecho doble furia monstruosa este turno para que esto tuviese 4 de resistencia y ya no nos lo pudiese matar quizás me equivocado no es fui por su parte el bar va a por todas vale nos deja a 10 de vida por tanto el siguiente turno posiblemente el rival nos podría matar y aquí la cuestión es la siguiente podemos hacer la habilidad de aventura del duidad este rastreador si atacamos cuánto ganan cuánto pega esto pegados vale y 46 y 4 10 y somos letales de tercer turno no me lo puedo creer otra vez somos letales no voy a hacer en mi fase principal sin haber empezado a atacar ni cosas de esas porque va a quedar más bonito y el rival no se lo va a creer madre mía otra vez de tercer turno pero sin sin la criatura de dañar dos veces esto no pasa todas las veces la verdad es que normalmente con la criatura de dañar dos veces es mucho más sencillo pero lo hemos conseguido de tercer turno esto es increíble es una pasada esto una locura bueno juguemos una última partida en la cual volvemos a salir estamos teniendo suerte con eso y tenemos una mano bastante interesante con cuatro cartas de coste 1 y tres tierras espero no robar más tierras porque no necesitamos más tierras y vamos a comenzar pues mira este caso voy a ser un poquito más tímido voy a empezar con el agitador cacofónico porque estoy cansado de que me maten de primer turno siempre al anzablo del monasterio y si la jugamos de segundo turno acompañada de crecimientos gigantes pues va a ser mejor mira el rival juega algún tipo de mazo con rojo también otra vez es que en magica arena casi no se juegan mono red casi yo no estoy jugando mono red aunque lo pueda parecer estamos jugando a gruel últimamente estamos jugando muchos mazos es cierto estoy jugando un poco de todo la verdad aquí en el canal estoy jugando mazos raros extraños con los cuales perdemos muchas partidas lo sé también estamos jugando mazos buenos con los que ganamos muchas partidas y mazos de control que están muy fuertes pero los mazos que estamos jugando agresivos con rojo no son mono reds puras porque fijaos voy a tirar crecimientos gigantes o sea sabéis que esta carta salió el primer día que nació magic en agosto de 1993 ya existía esta carta y ahí y la seguimos jugando aquí vale no es mono red es rojo negro el mazo del oponente no me gusta nada la mano que tenemos porque es un poco ea no voy antes de no lo que no tenemos maná verde suficiente para hacerle aquí todo el lío al rival voy a jugar la foresta carplusana no he jugado al portal tran pues por el que dirán y aquí el rival no bloquea tendría que haber jugado la el portal fran soy tonto no quería darle información extraña al rival para que yo casi tendría que haberle dado tendría que haberle información extraña jugando el portal tran para el siguiente turno no tendremos doble verde para poder hacer el doble crecimiento gigante tendría que haber hecho esto a ver si ataca no ataca se ve se ve todavía un poco amenazadillo uy que ven mis ojos vale vamos a girar las dos tierras rojas fijaos que lo he tenido que hacer manualmente porque magic arena te gira con cierta lógica tengo a decir en su favor las tierras de cierta manera para ahorrarte daños y cosas del estilo pero me interesaba dejar la roja verde enderezada y no me importa hacerme un daño no vale no está mal no voy a jugar la tierra para no dar más y para no dar más información al rival y lo que vamos a hacer es jugar el quebrantamal es este mirodiano simplemente de que mis lanzaveloces tengan cuatro de resistencia y vamos a poder jugar las dos cartas que nos ha sacado el druida rastreador y va a decir casteador vale lo jugamos crecen las dos supongo que tienen anticreaturas para para esta lanzavelo del monasterio vale nos mata esa otra la que estaba bloqueando no pasa nada entonces le van a entrar le van a entrar cinco de daño igualmente con lo cual ya baja a 10 de vida salvo que tenga otro no con un mana rojo no tiene más anticreaturas pues jugamos tierra de turno que nos va a dar mana verde que lo necesitamos y al final hemos tenido suerte porque mi fallo que cometía al no jugar el portal fran en el tercer turno se ha compensado pero bueno fue un fallo fue un error tenemos daño suficiente como para ser letales con lanzavelo del monasterio al final va a ser resultar que este mazo gana con lanzavelo del monasterio nos mata el lanzavelo del monasterio vale pues nos lo tomaremos con más calma su mazo no debe de llevar demasiados anticreaturas y este druida si no lo mata si no lo puede matar le puede costar la vida fácilmente vale recibimos un daño de la floresta carpusana no un daño de aquí es mejor porque esto da rojo verde y lo puedes utilizar de forma más versátil no tenía sentido pagar una vida de la floresta pudiendo pagar una vida del portal fran porque es exactamente lo mismo y le voy a pedir otro mana verde más para tener un poquito de todo aquí nos hacemos los tontos porque el rival no sabe no sabe que tenemos en mano cosas para poder hacer que esto crezca aunque se lo va a imaginar lo vuelve a intentar matar eso es un poco extraño que lo intente matar nos hagan un poco los tontos porque no tengo tres de mana para para equipar quiero decir con la tierra girada quiero salvar al druida le está haciendo a claro está haciendo menos cuatro así que tengo que tirar si tiene una anticreaturas ahora nos revienta nos hace polvo tengo que jugar esto y jugar dos cartas vale es en resumen lo que os quería decir esperemos que no tenga anticreaturas vale cinco tres por tanto los sigue matando pero con el crecimiento gigante se salva tenemos que salvar a este bicho es que es nuestra única baza si nos lo mata ahora estaremos en muy mala situación estoy estoy a la espera de que me tire otra anticreaturas y nos lo mate vale nos quita el último crecimiento gigante de la mano con esa con esa pesadilla sin esperanza una carta que es muy buena y bueno no está mal equipamos por ahí no maldita sea me ha girado mal las tierras no ha podido jugar el agitador le habría os lo he dicho tres veces o cuatro en este vídeo o cinco veces eso he dicho el juego te gira mal las tierras que hago tiro las cartas de cualquier manera dejando que el juego me gire mal las tierras e impidiéndome jugar este agitador cacofónico lo tendríamos que haber jugado en en este turno jugando el primero el agitador cacofónico y luego ya daba igual como me giras en las tierras el juego pero el hecho me han olvidado de ello me he confiado la hemos liado la hemos guiado vaya fey de partida he cometido varios errores graves a ver no es que sea un error grave tampoco tengo yo la culpa de que el juego gire más las tierras pero tendré que haberme preocupado un poco más de ello no muy mal por mi parte habríamos ganado la partida con este ataque si os fijáis porque habríamos hecho ya tanto daño como para ganar este habría pegado un daño más porque habría tenido un contador más uno más uno el turno anterior y este turno y ya se habría muerto el oponente así que nada no voy a jugar la tierra no voy a jugar la tierra para que piense que tenemos algo y por si tiene otra pesadilla sin esperanza o ah bueno y para poder descartar nuestro omnixilis tampoco había pensado en ello que hace drenar vida de dos ah pues si tiene otra pesadilla sin esperanza al final esta partida ha sido fail tras fail y aún así se la hemos conseguido ganar una rack 2 sacrifice o no sé qué era exactamente una rack 2 mid range en general podríamos decir y bueno no sé este mazo me parece que es muy bueno si queréis llegar a mítico rápido y fácilmente y además jugando un mazo original que no es el que está jugando el resto de la gente creo que está bastante pero bastante bien así que nada más espero que el vídeo os haya gustado tenéis el enlace de untupper.gg debajo del vídeo en la descripción así como el listado del mazo también y nada más que espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego en el siguiente hasta luego